Para todos y todas, es un placer para mí acompañarlos en este momento del conversatorio redireccionando las preguntas de todos ustedes y de las personas que están vía streaming para que los conferencistas puedan ir respondiéndonos a esas inquietudes que quedaron después de las conferencias de la jornada de la mañana. Antes de empezar respondiendo las preguntas, quiero dar gracias a las personas que nos han acompañado en el streaming. Tenemos a Bernarda Martínez, Andrea Jimena, David García Barca, Infante Ángela, Mayra Cárdenas, hay muchos otros, no los voy a alcanzar a leer ahora, pero quiero que sepan que estamos pendientes de sus preguntas. Durante el trabajo grupal estuvimos respondiendo algunas de estas preguntas en línea y las demás preguntas que no alcanzamos a responder, como ya lo hemos mencionado durante la mañana, van a ser trabajadas por el equipo multidisciplinar o interinstitucional para poderlas responder directamente a los correos. Gracias. 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 Los videos van a ser montados en la página del INSOR para que ustedes puedan nuevamente revisarlos en línea a través del mismo link que recibieron para ver la conferencia hoy o en la página del INSOR. Así que esas preguntas que no quedaron claras durante las conferencias de las instituciones, de los tres conferencistas, pueden volverlas a revisar en YouTube, porque ahí van a quedar montadas y en la página del INSOR. Ahora sí voy a pasar entonces a las preguntas que ustedes trabajaron durante este momento después del refrigerio para ir respondiendo. Como lo habíamos mencionado antes, vamos a responder seis preguntas de acá del auditorio. Bueno, estas dos preguntas están dirigidas a la doctora Diana Cuervo de la Junta de Calificación de Invalidez. La primera es, ¿no es claro cómo se obtiene el porcentaje de calificación laboral o pérdida de la calificación laboral? Entendemos nosotros que es así. Entonces le voy a dar la palabra a la doctora Diana para que ella pueda despejarnos esta inquietud. Bueno, el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral en el actual manual tiene en el título 1 la deficiencia que quiere decir la condición de salud, ¿sí? El máximo porcentaje que puede haber sumando todas las patologías, condiciones de salud es un 50% y un título 2 que mira cuánto me impacta esa condición de salud en mi trabajo. O sea, si puedo trabajar en mi mismo cargo o estoy en otro cargo, si puedo trabajar toda la jornada laboral, si soy competitivo. Hay unas escalas y unos porcentajes. ¿Qué edad tengo? ¿Cuánto me impacta en el tema económico? Esa condición de salud. Tengo que depender de ayuda de otras personas y cuánto me limita en las actividades de la vida diaria. Pero sabiendo que solo mido cinco cosas. Cuidado personal, aprendizaje, las cinco cosas que les dije, vida doméstica, sumando todos esos porcentajes me da un valor, ¿sí? Ese valor, si es entre 5 y 49.9%, se llama incapacidad permanente parcial, como dijo el doctor Campolías, y en riesgos laborales tienen derecho a una indemnización. En origen común, todas las personas entre 5 y 49 no tienen derecho a ninguna compensación. Todas las personas que tengan mayor a 50% de pérdida se configura un estado de invalidez y en ambos sistemas, ya sea riesgos laborales o pensiones, tendrían derecho a una pensión de invalidez. Listo, muchas gracias, doctora Diana. Hay otra que… Se califican dos cosas. Deficiencias, que quieren decir las condiciones de salud, o sea, las enfermedades, que ese porcentaje, digamos, ese gran título es… ¿Ese es porcentaje o lo de las indemnizaciones? ¿Cuál de los dos? Bueno, entonces, de 5 a 49% se llama incapacidad permanente parcial y tienen derecho a indemnización solo si las patologías son de origen laboral y están en el sistema de riesgos laborales. En patologías de origen común no tienen derecho a indemnización en dinero. Mayor al 50% se llama… constituye una invalidez y en ambos sistemas, tanto de origen común que lo cubre pensiones como de origen laboral que lo cubre riesgos laborales, tienen derecho a una pensión de invalidez que es una mesada mensual de un dinero. ¿Sí? Quisiera hacer una intervención como intérprete. Lo que acaba de decir la doctora, le agradezco, fue mucho más claro, fue más explicativo. Quisiera que de pronto los otros dos profesionales pudieran dar la respuesta muy menudeada, muy explicativa para que no vayamos a repetir nuevamente la pregunta, si es posible. Muchas gracias. Claro que sí, Natalia. Creo que no está funcionando. La segunda pregunta También es para la doctora Diana Cuervo y está relacionada con ¿cuál es la ruta para solicitar la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional en caso de accidente después de haber pasado por la ARL? Cuando las personas sufren un accidente, lo primero es que se debe rehabilitar y atender que lo hace la ARL. Solo cuando se termina el tratamiento y la rehabilitación, el trabajador o la empresa le piden al equipo interdisciplinario de la ARL que define el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Ese equipo define un porcentaje de ese accidente. Si el trabajador no está de acuerdo, apela, es decir, dice que no está de acuerdo y la entidad de seguridad social llamada administradora de riesgos laborales debe pagar los honorarios. En ningún caso ir a la junta de calificación de invalidez debe ser asumido por un paciente, siempre debe ser por la aseguradora. La junta regional define el porcentaje, volviéndola a evaluar por un equipo interdisciplinario, como el que dijimos, si el paciente o cualquiera de las partes interesadas, que puede ser trabajador, empleador o las mismas aseguradoras no están de acuerdo, vuelve a controvertir y llega al tercer nivel que somos nosotros, donde yo trabajo, junta nacional de calificación de invalidez. Ahí vuelve a ser evaluado por un nuevo equipo, se emite un último dictamen con el porcentaje definitivo que debe ser de obligatorio cumplimiento. La única forma que se cambie ese porcentaje es que un juez laboral, un juez de la república, cambie ese porcentaje, de resto lo deben cumplir las partes interesadas. Gracias doctora Diana. Ahora voy a referirme a una pregunta del siguiente grupo que la va a responder el doctor Campo Elías del Ministerio de Trabajo. Frente al tema de la pérdida de la capacidad laboral, generalmente la compensación es mucho menor al salario de vengado previamente. En este caso la pregunta cuando se refiere a compensación estamos hablando de pensión. ¿Por qué este margen de diferencia siempre será inferior? ¿Qué solución se tiene prevista? Y en el caso de requerir una pensión, ¿influye el total de semanas cotizadas? Sí, para tener derecho a una pensión por invalidez después de tener la certificación de pérdida de capacidad laboral superior al 50%, adicional al certificado la persona tiene que tener el mínimo de semanas y un número de... y el ingreso base de la pensión o la compensación que se denomina depende al número de semanas cotizadas que tenga el trabajador en el sistema general de seguridad social. Esto para pensión de invalidez del régimen de pensiones. En el régimen de riesgos laborales pues aplica otra diferencia que está establecida con base en el salario que devenga el trabajador. En ningún caso la pensión puede ser inferior al salario mínimo legal vigente. Gracias, doctor Campo Elías. ¿Quedó claro? Perfecto. Vamos a pasar a otras tres preguntas que están relacionadas con el certificado de discapacidad. La primera es, ¿cuándo una persona con audífono solicita el certificado de discapacidad y se lo niegan? ¿Por qué sucede esto? ¿Si cuando se quita el audífono queda completamente sorda? Hay un elemento bien importante en esta pregunta y es la labor pedagógica que tenemos que hacer con todos los profesionales, no sólo de la salud, con todos los profesionales en general para comprender la discapacidad. Sabemos que esto ha ocurrido en algunos casos y en el proceso de formación que estamos haciendo del talento humano en salud estamos retomando con ellos todo lo que corresponde al concepto de discapacidad. En este caso ya para muchos de los profesionales formados ya el audífono es un facilitador, se constituye en un producto de apoyo que facilita la participación y la interacción de las personas en el proceso. Entonces, a partir de ahora todo profesional que esté aplicando la resolución 583 van a darse cuenta que ya no se van a encontrar ustedes con esa barrera. Van a ser valorados, se tiene en cuenta el producto de apoyo como un facilitador, pero claramente se parte de que la discapacidad parte de una condición permanente, es decir, a largo plazo. Razón por la cual no es la recompensación como tal, sino el apoyo que facilita, puede ser el audífono en el caso de ustedes, puede ser la silla de ruedas, puede ser un lenguaje braille, puede ser el apoyo de una persona o de un animal de asistencia, en fin, pero más allá de eso se constituyen en facilitadores. Entonces, en todo el proceso de formación del talento humano hemos venido recalcando a partir de esa clasificación y del proceso de valoración que cómo debe desarrollarse y esta no puede ser ni un elemento para decir que se niega el servicio, ni mucho menos puede analizarse como por tenerlo ya efectivamente se eliminó una condición. Lo que se hace es generar acciones afirmativas o contar con productos de apoyo para garantizar o equiparar las oportunidades frente al ejercicio de derechos de todas las personas, pero no porque ello implique la presencia o ausencia de la condición. Gracias, doctora Clemencia. Listo. Las siguientes dos preguntas son muy similares. Voy a leer la primera. ¿Cuál es el paso a paso para acceder a estos certificados? Se refiere al certificado de discapacidad. Nos solicitan colgarlo en la página o darlo por escrito. En este momento nosotros vamos a colgar la presentación de los tres conferencistas en la página del INSOR para que ustedes tengan acceso. Igual como les dije en un principio, van a también poder revisar los videos nuevamente. Nos mencionan, estos trámites se demoran mucho tiempo y se desconoce. Ya también la doctora Clemencia nos habló el momento en que se puede iniciar la solicitud del certificado porque a partir de la resolución es esa fecha, la fecha en la que las EPS deben emitirlo, que es el primero de febrero del 2019. Y en este momento, por ese desconocimiento, porque la resolución acabó de ser emitida este año, se están capacitando los equipos en salud, las instituciones en salud para que a partir de esa fecha se puedan entregar los certificados. Y la otra pregunta va a dar respuesta también a esta que estoy leyendo, que leí en este momento. ¿Cómo es el proceso o ruta para adquirir el certificado de discapacidad? Están preguntando si se paga o no, si se puede hacer o solicitar de manera privada o tiene que ser únicamente a través de la EPS. ¿Cuánto tiempo tardan en entregar el certificado de la EPS de esta discapacidad? Y si es el mismo para todas las entidades que lo solicitan, como cajas de compensación familiar, ARP, instituciones educativas. ¿Tiene un formato o característica específico? La doctora Clemencia nos va a ayudar con estas preguntas. Bueno, vamos a hacer un caso a manera de ejemplo. Voy a, van a imaginar que aquí a mi lado está David Fernando. David Fernando es una persona con discapacidad y él necesita su certificado de discapacidad porque quiere, él tiene, él es evanista, tiene montada una empresa, es su propia empresa, allí trabajan unas dos o tres personas y de lo que él produce en esa evanistería, viven su esposa, sus hijos y es como el sustento para su familia. Él quiere pedir un crédito a Bancoldex porque Bancoldex tiene unos créditos blandos para empresas de personas con discapacidad o en las que trabajen personas con discapacidad y uno de los requisitos que le pidieron fue la certificación de discapacidad. Entonces, él tuvo que hacer lo siguiente. Primero, fue y solicitó una cita con médico general en la EPS. En esa cita con médico general, él le manifestó a ese médico que él necesitaba la certificación de discapacidad. El médico verificó en la historia clínica que reposa allí en la, en el prestador, ¿cierto? Que efectivamente tuviera diagnósticos ya establecidos asociados con la discapacidad, es decir, que existiera una historia. Y también miró qué tipo de ajuste razonable o de apoyo necesitaba David para cuando fuera a tener la entrevista con el equipo interdisciplinar. Yo no les había contado que David tenía una discapacidad auditiva, entonces claramente él necesitaba que se tuviera allí el servicio de intérprete, ¿cierto? Todo eso lo dejó el médico general consignado y dio la autorización para que le dieran la orden para cita con equipo multidisciplinario. Pasaron unos días y le dieron la cita. O sea, la cita no la tiene el mismo día que tiene la cita con el médico general, porque los profesionales pues tienen que configurar el equipo. Entonces, cuando pasaron, pasó una semana, lo llaman, le dan la cita, él va a la cita con el equipo multidisciplinario. Él resulta que ya había tenido exámenes previos de unos meses atrás porque le habían hecho audiometrías u otro tipo de exámenes y demás. Entonces, él también los llevó porque también le iban a servir de referencia. Allí, cuando pasó a la consulta con el equipo multidisciplinario, estaba en un médico, un fonoaudiólogo y un trabajador. Documento de identificación. El carnet se usó hace algún tiempo, pero el documento válido realmente es el documento de identidad que tiene la persona. Entonces, no hablamos de carnet ni pidan un carnet. ¿De acuerdo? Es el certificado. Muchas gracias. Gracias, doctora Clemencia. Creo que con estas preguntas que fueron resueltas en este momento con los participantes del panel, han quedado resueltas la mayoría de las preguntas que habíamos recibido en los grupos y vía streaming. De todas formas, nosotros tenemos otras preguntas, por ejemplo, ¿por qué unas empresas exigen el certificado de pérdida de la capacidad laboral y otras no? ¿Se puede acceder a un bono mientras se expide el certificado de discapacidad? Para el certificado de discapacidad es necesario pasar por todo el equipo interdisciplinario o es válido el certificado es pedido por el médico general? Esas respuestas van a pasar a un comité interinstitucional donde vamos a responderlas y van a quedar disponibles a través de la página de INSOR o si tenemos el nombre de las personas que los hicieron. Para aquellos que participaron vía streaming, vamos también a responderlas personalmente vía correo electrónico. Hay casos también muy puntuales y específicos que requieren una orientación. Vamos a revisar entre el equipo estos casos especiales y también van a recibir respuesta personalmente. Joana, si está por ahí, de nuestra parte, en este momento damos por terminado el conversatorio. Muchas gracias por su participación, por sus preguntas. Esperamos que hayan quedado resueltas la mayoría de las inquietudes sobre estos dos certificados. Y le doy la palabra a Joana o a Viviana para que podamos cerrar. Aquí hay una pregunta. Una pregunta. Quería saber si un certificado se expide cada año o ese certificado aplica para una temporada de años la comprensión. Voy a retomar la presentación, ¿de acuerdo? Dijimos que el certificado solo se actualiza en tres momentos. ¿Recuerdan? El primer momento cuando se cumplen seis años de edad. No cuando el certificado cumple años, no. Cuando la persona cumple seis años de edad. Yo llevé a mi hija que tiene tres años y le hicieron la certificación, pero cuando la niña a los tres años todavía está en un proceso de maduración de su desarrollo inicial. Entonces, ¿por qué se hace una actualización del certificado a los seis años? Porque ya ha alcanzado ese nivel del desarrollo de la primera infancia. De ahí ese certificado es válido y estará vigente cuando lo vuelva a actualizar. Cuando cumple los 18 años, que es cuando hay unos cambios en los roles ocupacionales y demás de la persona. Y el tercer caso, para actualizar un certificado, es cuando a criterio del profesional tratante, por eso debe estar en la EPS, se determina que la condición varió significativamente. Mejoró mucho, empeoró lo que hará que el puntaje que yo obtuve, cambia. ¿Qué puede pasar? Hay alguna información que va a estar en el registro, donde están incorporados los datos de la certificación, como que yo cambié de lugar de residencia. Pues para hacer el cambio de lugar de residencia, yo no necesito ir al médico, ni a una cita por equipo interdisciplinario. Y esa pregunta que tú haces es muy importante, porque hay un elemento que no les advertí es, si fue por cambio de lugar de residencia, o me casé, o ahora ya estoy trabajando y cuando yo había diligenciado la información no trabajaba, en fin, yo ya no tengo que ir a pedir una cita a la EPS ni más. Voy a la Secretaría de Salud de mi municipio y pido que me ajusten la información distinta a la de la valoración disciplinaria. Cambio de residencia, estado civil, o no cumpleaños porque la fecha de nacimiento te va a actualizar año por año. Pero ojo, no empiecen a considerar que cada año yo voy a ir a la… porque no es así. Solo en esos tres momentos y los datos que no sean de la certificación, hago el ajuste en una visita muy rápida a la Secretaría de Salud.